Ya teníamos muchas ganas de volver a recibir los cruceros, de volver a tener programación en nuestras calles y yo creo que esta iniciativa además no solamente cumple con el ofrecer este tipo de programación tan necesaria para dotarle de contenido a nuestros espacios públicos, sino también hacer ese reconocimiento, como bien se ha dicho, a los héroes de la pandemia, a aquellas personas que son imprescindibles y que cuando nos encontrábamos mal con muchos problemas para confinarnos, para atender a nuestras familias, en el caso del dispositivo de emergencia social que hemos hecho en el Ayuntamiento para buscar colaboradores, que tengo que reconocer el gran trabajo que hicieron los transportistas de toda la región y nuestros empresarios. Ellos fueron los primeros, los que se pusieron a disposición del Ayuntamiento de Cartagena para hacer lo que fuera necesario, precisamente para en esa primera línea a atender las necesidades más urgentes, las más inmediatas y en el caso de los transportistas nos ayudaron a que llegasen los medicamentos a las farmacias y por supuesto a los hogares que eran necesarios para atender a nuestros mayores, para que llegase la comida, el alimento del campo, del mar, todo eso es tan importante que es verdad que no recaemos en esos simples gestos y en ese tipo de comunicaciones fundamentales para seguir nuestro día a día. Y un orgullo para el puerto de Cartagena que se celebre esta exposición, que se muestre la sensibilidad de unos héroes que yo quiero poner en valor de la pandemia. Sí que es verdad que el mundo, que la vida diaria del transportista es complicada, es dura, pero si algo hay que poner en valor es sobre todo en la época de la pandemia, donde cuando todos estábamos confinados a gusto, asustados, poca información de la enfermedad, ellos salieron a la calle, no dejaron de trabajar ni un solo día, nos atendieron, suministraron o nos llenaron nuestras neveras, nos llenaron nuestros productos farmacéuticos, todas aquellas necesidades de primera necesidad que además necesitábamos en el día a día. Entonces cuando Blanca nos enseñó las fotos dijimos que hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo en el puerto de Cartagena, hay que hacerlo en una ciudad bonita de la región de Murcia que es Cartagena. Y bueno, lo tenemos claro, espero que la gente lo disfrute, que la gente sepa lo que es el día a día del mundo del transporte, porque todos queremos, oye pues siempre pongo el ejemplo, este de abrir el grifo y que salga el agua, y entonces lo que nosotros queremos es que cuando abramos nuestra nevera estén los alimentos, cuando vayamos a la farmacia estén los medicamentos, y eso es gracias al transporte, que respetemos al mundo del transporte, que lo respetemos dentro y fuera de la carretera. ¡Gracias!